El presente perfecto continuo, este también sale un 5 o 10% máximo, que quiere decir que empecé algo en el pasado y lo estoy haciendo, acuérdense la gráfica que les estaba mostrando arriba, they have been studying for hours, ellos han estado estudiando por horas, ellos empezaron a estudiar hace un tiempo y lo están haciendo todavía en algunas horas, listo?